Prueba mi desodorante, es muy juvenil. Prefiero el mío. No irrita porque no contiene alcohol. El mío tampoco. Mi desodorante me da protección efectiva todo el día. El mío también. ¿Qué el mío es? El mío también. ¡Mum, bonita mágica! Yo me quedo con Mum. ¿Por qué Mum? Se queda conmigo. Y para ti, un nuevo aroma. Mum Romantic.